Hola que tal amigos de Enshock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes en esto que se llama Pa Perra Yo y que es producción de Productora 69, ya saben es viernesito rico y el día de hoy bueno pues obviamente hay que pasarla rico, hay que divertirnos, hay que disfrutar y dejémonos de cosas tan serias y tan formales como otros días, antes que nada bueno les recuerdo y les digo que el día de hoy no está Felipe Cruz, el Fili porque tuvo un asunto en el médico una cita en el médico, justamente a esta hora está ya en el consultorio, entonces no se podía conectar con nosotros pero bueno pues le mandamos saluditos y esperamos que todo esté bien con él y con su salud verdad, pero el día de hoy bueno pues a petición de muchos en realidad por ustedes no por mí pero a petición de muchos pues el día de hoy tenemos tres invitados aquí espectaculares, el primero que tenemos es el Fernan, Fernan Hola que tal como están, buenas tardes, bien bien aquí mira ya la transmisión a ver como nos va sigues de patita de ángel no ya no, ya ah si ya ve el camino mira ya está, mira ay yo ve que es eso, a ver levántala pues es mi pie, mira ya no tiene nada ya ay pues si el problema es que camines, pues de que sigo que la levantes ya la muevo bien y todo, este es uno y este es el otro ay no vean ya, bárbara de vacil oigan también por otro lado tenemos a don Alejandro, don Alejandro ¿cómo estás? hola muy bien aquí, encantado de estar con ustedes no, se te ve muy contento don Alejandro oigan y también está con nosotros Rosy Mendoza, la productora, productora, la quinceañera, la pascualita ¿cómo estás productora? yo excelente ah se te ve excelente estoy, si y donde estás con tanta producción ahí que parece que estás como en el Vaticano, se me figuró una cosa muy rara ay no, bueno, pues yo estoy aquí en mis domicilios, pues donde voy a estar, si no debe de salir uno de casa todos en nuestras casas oigan pues bienvenidos sean esto que se llama en shock y que hoy tenemos muchísimo que platicar y bueno pues voy a empezar por saludar a Lauvel que nos dio nuestro primer donativo del día de hoy muchas gracias mi Lauvel dice el fue del demonio, ya tengo un buen esperando oigan si nos tardamos mucho pero ahorita les vamos a contar por qué que andábamos investigando fíjense nada más que resulta que tengo una preocupación porque está que estamos hablando de hospitales que tiene que ver con doña Silvia Pinal pues hay otro personaje que también anda enfermito y más o menos de la misma edad resulta que estoy hablando del maestro Goudini este señor que subió un post y dice hoy amanecí con problemas de mi tríceps dice de mi tríceps son mis tríceps ¿no? pues sí es un par yo no creo que tenga un mi tríceps no bueno dice falta de gimnasio hay insegura dice se me ocurrió hacer unos ejercicios de tensión con liga ay pero no sé bueno yo no conozco de eso pero yo no sé si era liga que de los este del cabello que se estuviera haciendo una colita son ligas de resistencia son ligas de resistencia mira aquí tengo unas de hecho ay las de tus medias no esto con las que ocupo aquí las mira son estas las ocupas para hacer ejercicio ay pues a ver que no las has ocupado para nada si ahí tengo una de hecho ahí tengo una que estoy ocupando que es la de la de que tiene más resistencia porque pues si las puedes ocupar para hacer ejercicio de hecho ahorita pues yo las estoy ocupando a no haber donde ir a hacer ejercicio yo las ocupo puedes hacer varios ejercicios le vas variando y obviamente la liga la va recortando la va recortando la va recortando y se va haciendo más vas haciendo mayor tensión y pues obviamente vas a generar más fuerza ah bueno pues él dice que que estuvo haciendo ejercicios de tensión con liga y se fregó el músculo dice ya estoy en tratamiento con médico militar ay ella ay bueno a la otra vez es ligar al médico militar dice los guachitos y luego le mando un mensaje a sports y mira lástima que no tengo alberca para la terapia pues inscríbete a una alberca y ya no pasa nada pero mira te voy a enseñar les voy a enseñar la foto de cuando hace las ligas miren ay Dios miren las caras que hace el maestro Budini mira y ahora ya trae el tinte más bueno como que ya trae el rubio cenizo dorado de ay está así más escriñido ahí es otra cosa oye y coma más fibra o como si se estuviera pedorgando mira cuando aprietas ahí va no quiero salir entra uno ahí atorado las cejas le trae como la tigresa como la tigresa maestro Budini ya no hagas las ligas mejor póngaselas en las colitas y ya deje de andar ideando cosas mejor que intenta a saltar la gana las riatas oigan que me escribió una de nuestras seguidoras y que resulta yo no me acuerdo de eso pero dice ¿cómo es posible que Verónica Castro y otra vez va al tema pero dice ¿cómo es posible que Verónica Castro se ofenda porque porque mencionan que tuvo una relación con Yolanda Andrade y dice dicen todos que es una falta de respeto por su edad porque ya tiene 70 y no sé qué dice y cuando ella le preguntó a María Félix que si era lesbiana María Félix ya tenía 80 dice y ahí no fue falta de respeto yo no me acuerdo de eso dice que fue en mala noche ¿no? pues sería la única entrevista que tuvo con la doña no tuvo dos sería checar bueno pues hay que checar esa parte no digo si le preguntó pues más bien lo que quiero saber es que le contestó la doña se la ha de haber puesto en su lugar pues quién sabe porque acuérdate que decían que tuvo sus amoríos con Frida Kahlo ah sí sabrá Dios a lo mejor le dijo ay Verónica ya probará si te va a gustar Miguel Martínez dice Rose la mujer más hermosa del grupo ya ven ya vieron ay pero es lo único lo que me gana es que tiene la original pero yo es lo mismo pero más barato ah sí sigue dando mucho de qué hablar el tema de Carla Panini Américo y y y y ahora pues de Fabiola Martínez ¿no? esta esta mujer que ya les habíamos contado que resulta que este que se dice que es el nuevo amor de Américo ¿no? bueno no es bonito porque ya la verdad es que yo ya les había contado a medio yo ya les había contado que esto viene desde que andaban haciendo la gira con 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 los de ¿cómo se llaman? ¿qué guerra de chistes ¿no? con los de guerra de chistes que andaban haciendo la gira allá en Estados Unidos yo les dije que desde ese entonces ya andaban dándose amor Fabiola y Américo de hecho encontramos una una publicación fíjate del 2015 25 de enero del 2015 donde le preguntaron justamente a Fabiola Martínez que si era cierto que andaba con Américo en 2015 y ella contestó este es totalmente falso yo solamente trabajo pues también es trabajo ¿no? pues sí no es nada fácil no es fácil caballero esas son chambas pues sí salimos a contar la historia y resulta que Fabiola Martínez aprovecha este momento porque ya se corrió por todos lados que es la nueva la nueva pareja pareja bueno otra mujer en la vida de Américo y entonces Fabiola pues sí así le llaman en mi pueblo la otra bueno pues hizo un tiktok miren aquí está hizo un tiktok Fabiola Martínez ¿no? así pero eso es lo interesante escuchen lo que dice en este tiktok escuchen por favor lo que dice pero ve la boca como ah hijo mira dime si no hace cambota parece un muñeco inflable ¿cómo no la va a querer Américo? hermana eres de las mías miren pongan atención oigan lo que dice el tiktok de Fabiola Martínez va cosas tiene la vida todos aquí sentados cenando y yo que me acabo de coger el marido de esta ¿será verdad o será mentira hermana? de estar pensando en otra persona amiga de una amiga para que vean les dije que todos se pagan esta vida la otra muy segura y vean y que andamos ay no no ya no le quedé y vieron como ya dejaron de amenazar después de las habladas que todo el mundo le echamos al discamen amenazaba al malvado ay no 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 ya todo mundo se lo acabó de veras ya anda desaparecida ya nadie sabe de ella ya se fue para el rancho no 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 dicen que ahora anda anda paseando los animales llévatelos a pasear le gritan niña ya llevaste a pasear los animales знаю Ahorita voy, hermana, aguántame No, se llevó a su burro filimón Fíjense lo que pasó Ven que Maribel Guardia ya no haya que inventar Y más ahorita que está en la cuarentena Y no puede ser nada que no sea dentro de su casa No puede salir, no puede ir a los shows a bailar Sergio el Bailador como le encantan Las cumbias y todo eso Entonces resulta con que se ha puesto a hacer TikToks también ¿No? Entonces está bien, digo, y está divertido Y ya saben siempre también Ella tipo talía Siempre con el maquillaje a todo lo que da Con las pestañas de 10 centímetros de largo Con el vestidazo, con el taconazo Bueno, yo no sé si nunca les duele a las plantas de los pies Nunca se les entierra una uña O no sé Porque yo puedo andar en tacón o sin tacón Pero sí se me entierran, hermanas Bueno No más el tacón No más el tacón, dice La uña Lolo Pero La uña La uña Pero de otras Las que les gusta meter uñas Pero en la espalda Mister Balichi Saludos, hermana Bueno Pues hizo Espérame, mira Tú dices que toda la vida anda Maribel Este, muy producida Pues fíjate que una de nuestras fans Que no sé No recuerdo ahorita su nombre Ajá Escribió justamente Y dijo que Maribel Guardia se la había encontrado en Perisur Ajá Pero que Tú dices que se ve espectacular Y que se ve maravillosa y todo Antes de que cumpliera los 60 Oye, pero si la veo apenas en estos días Por eso ya lo cumplió O sea, desde que cerraran Perisur Que la vio Sin casi maquillaje O sea, ya ves que no salen así De carita lavada Completamente no salen Como tú Pero que es una viejitita Ay, no Que es una viejitita, sí O sea, que en persona es una viejitita Y que ella la vio A dos metros de distancia O sea Pues la verdad es que Las luces Acuérdate que hacen muchos Ayudan Como tú ahorita, mira Te ves más chiquita Oye, me ves espectacular No, no, no Gracias Pero de estatura Chiquita, pero de estatura Ajá Es cierto, no es cierto Amén grandote Ay, otro Que veras Aparecen ahí los siete enanos Mirza Y yo parezco Blanca Nieves Ay, sí, ajá Bueno, pues ahí les va lo que hizo Maribel Guardia Hizo un TikTok Que yo no le entendí la gracia No, pero bueno Como quiera lo hizo El caso es de que se trataba De lo siguiente Lo hizo en sus escaleras No, como que me imagino Son las escaleras Que vienen de las recámaras Y entonces hizo demostración De cómo te caes O sea, si te tropiezas En una ¿No? Entonces, este Hizo así de que Ay, me torcí Ay, me caí ¿No? Y se cayó Tres escaloncitos Y ya se torció Bueno Después La comparación es Cómo se caen En la Rosa de Guadalupe Entonces Hizo lo mismo Va caminando Se tropieza Se cae Y según ella En la Rosa de Guadalupe Rueda, rueda, rueda Rueda Va Un Un Tazillo enorme Y sigue rodando Y sigue Pues un largo rato ¿No? Las caídas en la Rosa de Guadalupe Son extremas ¿No? Ese es el El mensaje que quiere dar Con su TikTok Ahora Para poder grabar esto Obviamente no lo iba a hacer En taconazo Porque entonces Sí Se iba a desgraciar El pie Y sí se iba a torcer De veras Y sí se iba a fregar ¿No? Entonces lo tuvo que hacer Descalza Con vestidazo Y toda la cosa rojo Pero descalza Bueno ¿No era pantalón, George? O pantalón Quincequera No, así es como Legis Sí, unos legis cortos Ahorita se los hace Le dice una blusita Bueno El caso es de que Graba esto Está bien ¿No? Y habrá quien le haya gustado Y quien se rió Y quien haya dicho lo que sea No importa Pero oye Maribel Guardia Un mensaje de en shock Para ti Cuando vas a grabar Cuando vas a grabar Así descalza Y que además Vas a ocupar Un pasillo De ahí de tu casa Y todo lo que sea Por favor Maribel Guardia Antes de grabar Mira Es bien sencillo Ve Agarra una cubeta La llenas de agua O la mitad La mitad Con la mitad Es suficiente ¿Qué líquidos Le podemos poner Productora Además de fabuloso Ah, cloro Fabuloso Y un chorrito De vinagre Ay, vinagre Para que le brille el piso Ahora sí que era maravilloso El caso es de que Fíjense El piso todo mugroso Pues como ahorita No tiene quien le ayude ¿Verdad? Pues ella dijo Oye, que voy a andar trapeando Vean cómo quedó Maribel Guardia Les voy a enseñar La foto En su caída Veanle los pies A Maribel Guardia Miren Eh, nada más ¿Hace cuánto No da una trapeadita Ahí en su casa Maribel? O dime de a cómo Copagas Igual yo voy Y te limpio rápido Hermana Control Imagínense Cómo le quedaron Los trapos Oye, no Pero es exagerado Mira, o no será Que nunca se las lavan Muchas gracias Gracias a todos Por haberse conectado Gracias por haber estado Con nosotros Los esperamos El próximo lunes Ya lo saben Dos de la tarde Y este fin de semana Les subiremos Otros contenidos Que por ahí Tenemos muy muy buenos Y les voy a subir En Patreon El video pornocho Del que fui director Guionista Camarógrafo Y director Así que para quien lo quiera ver Va a estar en Patreon Este fin de semana Sale Les mando Hasta extra Fuiste Ah, sí, también Y tuve que hacerla De extra Y de este Aprender ahí al hombre Le tuve que echar la mano Una manita Ay, no Te mandabas de maños Ahí Te he metido mano Muchas gracias Muchas gracias Fernan Don Alejandro Productora Espero verlos nuevamente pronto Y tenerlos entre mis brazos Gracias Cuídense Esto fue Enzo Gracias Adiós Bye Ya vete Productora Marta Hasta allá